Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este viernes 27 de septiembre, jornada en la que les contamos que la policía autonómica decomisó más de 27 kilos de almeja en Ferrol, fue a través de un operativo realizado el pasado 18 de septiembre que se saldó con siete sanciones y ayer por la tarde el Ayuntamiento de Ferrol acogía el pleno ordinario de final de mes en el que se aprobaba la cuenta general del 2023 con los votos a favor del gobierno y también del Partido Socialista. Asimismo, los socialistas apoyaban la gestión de los fondos que planteaba el gobierno local para la reparación de la iluminación del Estadio de la Malata. Y si ya nos centramos en la jornada de hoy, esta mañana la Diputación de la Coruña ha firmado un convenio con Exponaz, se trata de una ayuda de 125.000 euros para poder financiar su funcionamiento y también mejoras. Todo esto se lo contamos en titulares, comenzamos. La policía autonómica decomisa más de 28 kilos de almeja en Ferrol, este es el resultado de un operativo contra el furtivismo realizado el pasado 18 de septiembre que se saldó con la tramitación de siete actas de sanción por la ley de pesca de Galicia. El Pleno de Ferrol, celebrado en la tarde de ayer, aprueba la cuenta general del 2023. El documento contó con los votos favorables del gobierno y del Partido Socialista. Asimismo, los socialistas apoyaron la reparación de la iluminación del Estadio de la Malata, mientras que se contó con todos los votos favorables para ceder terrenos al refugio de animales de Mouga. La Diputación de A Coruña aporta 125.000 euros para financiar el funcionamiento de Exponaz. Entre las acciones de este año destaca la primera fase de un programa para la creación de códigos QR que permitirán acceder a la información e historia de las piezas que tiene el museo. La Policía Autonómica decomisó más de 28 kilos de almeja en Ferrol. Se llevó a cabo a través de un operativo el pasado 18 de septiembre que se terminó saldando con siete sanciones por no llevar a cabo la ley de pesca de Galicia. Agentes del equipo de respuesta policial de la Policía Autonómica decomisaron más de 28 kilos de almeja y diverso material usado para el furtivismo en el marco de un operativo desarrollado el pasado 18 de septiembre en la zona de Ferrol en colaboración con el Servicio de Guardacostas de Galicia. Como resultado se tramitaron siete actas de sanción por la ley de pesca de Galicia. El operativo se enmarca en el refuerzo realizado por la Policía Autonómica en colaboración con la Consellería de Mar en el campo de la lucha contra el furtivismo y en la protección de los recursos marinos afectados por esta actividad ilegal. El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos tanto en la actividad extractiva como en la venta, transporte y distribución del producto sin las debidas garantías sanitarias. Ayer el Ayuntamiento de Ferrol acogía el Pleno Ordinario de final de mes una sesión que contó con los votos favorables tanto del Gobierno local como del Partido Socialista para aprobar la cuenta general del 2023. Además, los socialistas apoyaron la gestión que proponía el Gobierno local de los fondos para reparar la iluminación del Estadio de la Malata y otra propuesta que sí que contó con los votos de todos los grupos políticos fue la cesión de terrenos al refugio de animales de Mouga. La concejala de Hacienda Susana Sanjurjo defendía ayer en el Pleno de final de mes la propuesta de aprobación de la cuenta general del 2023. Es un documento técnico y contable que elabora la intervención general para enviar al Consejo de Cuentas de Galicia y cumplir con la tramitación oportuna explicada. Que recoyen básicamente todos os datos da liquidación do orzamento da que xa se deu conta tamén no Pleno de abril. Dixemos tamén que se incorporan agora as contas das dúas sociedades, EMAFESA e MAISA Sociedade de Turismo. O que respeta a EMAFESA, pois xa están todas as contas aprobadas, a gusto de cilo, e xa foron formuladas polo Consello de Administración e aprobadas pola Xunta Xeral de Accionistas. Polo que están, polo que están regularizadas e consolidadas. La aprobación de la cuenta general es un acto esencial para la fiscalización desta por parte de los órganos del control externo que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella ni generar responsabilidad por razón de las mismas. La concejala recordaba que el Gobierno llegó en el segundo semestre del 2023 y aún así ya durante ese semestre y todo el otoño 2024 estuvieron y están acometiendo reformas en los procedimientos para poder solventar muchas de las deficiencias que se llevan arrastrando en los últimos años, como por ejemplo la aprobación de las cuentas de MAFESA de los últimos ocho años. Aún así avanzó el último semestre de 2023. se puede ver un cambio de tendencia donde se redujo el importe total de los reparos en un millón y medio de euros y también en más de un 10% el número de reparos y en esta línea seguirán trabajando, afirmaba la concejala. La cuenta general contó con los votos a favor del Gobierno local y del Partido Socialista, mientras que los grupos del Venegay Ferrol en Común votaron en contra. Un pleno en el que también se debatieron los fondos y su repartición con respecto a la reparación de la iluminación del Estadio de la Malata. Como ya dijimos en maíz ocasión, nos intentamos que fixeran actuación eles para chegar a tempo, pero tivemos que cambiar porque outra administración para poñer os outros 750.000 euros pide que sexe así. Critican que poñamos cartos, pero también critican, señor Suárez, que se paguen as multas. Entonces, bueno, o que planteábamos nos en un primer momento sí que se podía ter feito a tempo. Bueno, tenían en conta que o día de Aza 6 foi cando chegou o requeremento. Entonces, bueno, agradecemos o voto favorable do Grupo Socialista. Entendemos que ten que ser así. Bueno, agradecemos que en asuntos importantes para a cidade, pois esteamos todos ou a mayoría da. Decimos tamén que nos pensábamos que sí que se podía facer e que haberíamos chegado a tempo. E o protocolo da Diputación o que di que o proxecto o fai o rafín. Asimismo, por unanimidad, se aprobou la cesión gratuita a la Mancomunidad de Municipios de Ferrol de los Terrenos Anexos a las instalaciones del Servicio Mancomunado de Lacería Recogida, Alojamiento y Control de Animales Domésticos y Salvajes. Na actualidade, e dada a crecida demanda destas instalacións, o refugio de animais de Mougá, pois quédase pequeno. Este é o motivo polo que traemos esta proposta hoxe aquí o pleno. A cesión a Mancomunidad de Municipios de Ferrol, por un prazo de 20 anos e de forma gratuita, de 3.403 metros cadrados, nunha parcela no lugar de Pozo da Lagoa en Mougá, para adscribilos aos servicios en materia de benestar animal prestados pola Mancomunidade. Actualmente, as instalacións, como todos saben, contan con máis de 180 canes e gatos, cun pequeno patio que queda xa moi xusto para que os animais podan correr libremente e que, polo tanto, non respeta esta nova lei de benestar animal. O inmueble deberá dedicarse exclusivamente aos servicios de benestar animal detallados pola Mancomunidade, como é a construcción de un novo módulo para o alojamiento de gatos e a preparación de un novo contrato de gestión do refugio. E esta mañana, a Diputación de La Coruña ha firmado un convenio con Exponaz. Se trata de unha cuantía de 125.000 euros para apoyar o funcionamiento deste museo e fundación, e tamén para poder llevar a cabo mejoras. O presidente da Diputación de La Coruña, Valentín González Formoso, e o gerente de Exponaz, Rafael Suárez Pérez, han firmado esta mañana o convenio para financiar as actividades da Fundación e o Museo da Construcción Naval durante o ano 2024. A Diputación de La Coruña dará unha aportación de 125.000 euros que irán destinados a financiar o funcionamiento deste centro museístico, único en sus características e o máis importante de sú ámbito en toda España, con unha exposición científico-técnica que presenta aos visitantes a historia e evolución da construcción naval, que cuenta con unha gran tradición en a comarca de Ferrolterra e que sirve, además, como punto de encuentro entre a sociedade, la industria, a comunidade educativa e a científica. Valentín González Formoso ha destacado o firme compromiso da Diputación con Exponaz, un museo de referencia en sú ámbito en toda España e un importante recurso turístico para Ferrol e para a comarca en a que a construcción naval estuvo sempre moi presente. Este compromiso se explicita en a importante aportación económica anual que a Diputación destina para financiar tanto a actividade do museo como a conservación e mejora de sus instalaciones en el emblemático edificio de Herrerías en el Arsenal Ferrolano. Dentro das acciones previstas en o convenio deste ano, destaca como novedade a primeira fase de un programa de creación de códigos QR para cada unha das piezas exhibidas en o museo que permitirá aos visitantes acceder a a información detallada de cada unha de ellas e a sua historia de forma sencilla e instantánea a través de seus dispositivos móviles. O apoio da Diputación permitirá tamén actuaciones como os servicios de atención ao público, guías, visitas escolares, actividades e talleres, además de a realización de diferentes trabajos de conservación do edificio de Herrerías, tanto nos texos da primeira planta como na sala de Galibos e nos sollados da zona exterior. Tambén se realizarán actuaciones de conservación preventiva con o fin de controlar agentes biológicos e evitar flagas de insectos e bacterias que afecten a as piezas, además de realizar a limpeza e mantenimiento exhaustivo das grandes máquinas da exposición e do almacén de maquetas. E tamén esta mañana, o alcalde de Ferrol junto ao concejal de Servicios se han reunido con a directiva da Asociación de Vecinos de San Pablo Catavoix. Isto está dentro do programa Plan de Barrios con o objetivo de analizar as labores que se han llevado neste barrio e neste mesmo encuentro, o regidor avanzaba, que está já moi cerca esa reparación tan demandada da carretera de Catavoix. O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, e o concejal de Obras e Servicios, además de zona rural, José Tomé, han celebrado ya su segundo encuentro desde que empezou o Plan de Barrios a comienzos do mes de setiembre. Este viernes se han reunido con a directiva da Asociación de Vecinos de San Pablo Catavoix dentro do Plan de Barrios, como explicaba o alcalde, unha cita para comprobar as actuaciones llevadas a cabo dentro deste programa que les permite un contacto directo con os vecinos, escuchando e tomando nota de sus demandas. Asimismo, o alcalde avanzou que moi pronto comenzará a remodelación da carretera de Catavoix. Pois hoxe nos toca o barrio de San Pablo, tenemos que atender os problemas do dia a dia da cidade, os temas de parques e jardines, os temas de limpeza, os temas de iluminación, os temas de viales, e nada mellor que hacerlo con os vecinos. Por iso, hoxe, neste barrio de San Pablo, nos complace comunicarle ao presidente e a asociación de vecinos que moi pronto vai a empezar a remodelación da carretera de Catavoix. Unha carretera que acumulaba anos de problemas e que esperamos que antes de que acabe este ano tenga un firme completamente renovado e que tamén eso incluya a nova señalización completa, o novo pintado completo da carretera de Catavoix para poder cumplir tamén con ese compromiso de devolverle a velocidade a 50 km por hora. Ante este anuncio, o presidente da entidade vecinal Francisco Javier Moreno Beltrán celebraba a noticia. Depois de estar peleando por este tema en seu momento para que se remodelara ben a carretera e se volviera a 50 e a señalización volviera a estar toda correcta ya que disponemos de falta de señalización por dejadez en anos anteriores do tema e, bueno, agradecidos de que en breves comiencen con ese proxecto e que se ha ejecutado e disfrutado por todos os vecinos e non vecinos do barrio, evidentemente. Con respecto aos servizos realizados a través da actuación conjunta das obras municipales se ha realizado a siega de todas as zonas verdes do barrio que incluyeron o parque das sindicales, as zonas verdes do entorno das viviendas e o parque de Avalenta en total suman 26.136 metros cuadrados. Además, se llevaron a cabo labores de poda e la limpieza de los parques públicos e reparación del mobiliario urbano e de elementos do parque infantil. En cuanto al servicio de mantenimiento eléctrico se llevaron a cabo 25 actuaciones entre las de mantenimiento correctivo, es decir, arreglar averías o solucionar incidencias y preventivo con la finalidad de conservar las instalaciones. A esto se suma como siempre las tareas de desbroce y chapeo, lavado y baldeo en todas las aceras así como la limpieza y reparación de los contenedores y papeleras. Por su parte el concejal de servicios José Tomé celebraba también el anuncio de esa tan demandada reforma de la carretera de Catavois. Un trabajo como ya explicó tanto de limpieza como del alumbrado también se repasó el saneamiento pero también es para darle la noticia de, como ya dijo el alcalde de la carretera de Catavois porque la carretera de Catavois solo estaba contemplada desde la puerta de Canido hasta el restaurante Parrulo hasta la calle Carvallo pero la Asociación de Vecinos de San Pablo también había pedido que se hiciera el resto de la carretera que va desde el Parrulo hasta la isleta que está en la residencia y como ya se dijo aquí esto va está ya en contratación y esperemos que antes de que finalice el año esa carretera esté a lista. También nos quedan pendientes algunas podas que posiblemente ya se ajusten con la nueva concesión de jardines también hay unas reparaciones de aceras que vamos a hacer sobre todo en la bajada principal y ya te digo es un repaso general que se hicieron con los trabajos del día a día. El Partido Popular de Ferrol llama a la ciudadanía a participar mañana a las 8 de la tarde en la Plaza de España para luchar por la libertad de Venezuela. El presidente del Partido Popular de Ferrol José Manuel Rey ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar mañana a las 8 en la Plaza de España en la manifestación en apoyo a la libertad de Venezuela. Para mostrar dice el popular el rechazo a los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela de hace dos meses donde el verdadero ganador es Edmundo González afirmaba Rey Varela. Es hora de poner fin a un régimen que ha asumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes insistía el presidente de los populares. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 19 de septiembre la resolución presentada por el Partido Popular con el voto en contra del Partido Socialista y el BNGA condenando al régimen de Nicolás Maduro y para que se reconociese a Edmundo González como presidente electo. Esta propuesta aprobada por Europa fue también aprobada tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado así como en el Parlamento gallego. Pero sin embargo no coinciden con la del Gobierno de España vamos con más asuntos ya se encuentra publicado el listado de admitidas y excluidas en los talleres de igualdad Xuntas Medramos. Desde este lunes ya se encuentra publicado en el tablero de anuncios de la web del Ayuntamiento de Ferrol el listado de mujeres admitidas y excluidas en el programa Xuntas Medramos. La concejala de Mujer e Igualdad Elvira Miramontes ha apuntado que hay más de 400 mujeres inscritas en varios de los talleres de autocuidado empoderamiento personal y disciplinas artísticas así como de alfabetización tecnológica empoderamiento digital y desarrollo profesional. Ahora se establece un plazo hasta el próximo 30 de septiembre para presentar reclamaciones y aún quedan vacantes en varios talleres que comenzarán del 14 de octubre y finalizarán el 20 de diciembre. Las actividades se impartirán en la Casa de la Mujer en el local de las Mujeres de Cananza en los locales vecinales Ultramar San Ramón de Doniños Balón Cobas Esmelle en los centros cívicos de San Pablo y de Canido además de la Biblioteca Municipal de la Plaza de España y en el Pabellón de Esteiro. En otro orden de asuntos el alumnado del Máster en Diseño Desarrollo y Comercialización de Videojuegos titulación que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol está presentando los juegos What the Hell y Blade y Frog en la séptima edición de la feria Indie Dev Day en Barcelona que está teniendo lugar exactamente en Llobregat desde hoy viernes 27 hasta este domingo 29 de septiembre. A lo largo de estas tres jornadas el público participante podrá visualizar los trailers y probar las demos de estos dos proyectos nacidos como trabajos de fin de máster en el stand de la Universidad de La Coruña. Y si hablamos de actividades para este fin de semana mañana sábado 28 de septiembre se celebra la sexta jornada de pesca infantil organizada por la autoridad portuaria de Ferrol Sancibrau. La jornada comenzará a las nueve y media de la mañana en el espigón exterior del puerto interior de Ferrol y la clausura de la formación está prevista para la una de la tarde. En esta nueva edición participará un total de 40 niños y niñas de entre 7 y 13 años. En clave autonómica el presidente de la Junta Alfonso Rueda junto al consellero de Justicia Diego Calvo han asistido a la presentación de la segunda edición de la obra Ilustres Juristas Galegos. Si confiamos en un Estado de Dereito confiaremos en unas institucións e as institucións son o final o somos as que temos que tomar decisión sobre a vida das persoas sobre como se organizan sobre todo aquello que elles afecta. Para respetar o Dereito también como consecuencia si non permiten hay que saber respetar a justiza en un momento en que vemos alguns cuestionamentos algúnas manifestacións sobre que o poder do legislativo que elabora as leyes que logo aplican os suices non ten por que ser tanto e se pode traballar un poco o sumarse e eu veño aquí a reivindicar todo o contrario a defender primeiro a separación de poderes que fono o que sempre defenderon estes juristas que están nos libros e despois tamén o estricto respecto ao poder judicial. Podemos estar ou non de acordo coas sentencias de efeito en asunto de Galicia en ocasión non estamos pero as sentencias non se cuestionan as sentencias se recurren e polo tanto se non se recurren ou mentre se recurran espera do resultado dese recurso se respeta se respeta a quenes as emiten e se respeta tamén o resultado dese recursos se é que se interpoñen e isto terá que funcionar así e iso que garante o final esa justiza para todos esa justiza que non se iguala a todos ante a lei se funciona ten que funcionar baixos eses parámetros e entón teremos unha vida ordenada como decía o presidente do Parlamento que permite garantir esas condicións de igualdade básica tamén non finanzamento se seguimos as normas que preven todo isto encontraremos moitísimas solucións e empezamos a saltalas e a cuestionar a quenes as elaboran e a quenes as aplican pois entón esas cousas irán moito peor el Ayuntamiento de Neda por su parte anuncia que se suma al proyecto para luchar contra la soledad no deseada de los mayores Neda se incorpora a partir de esta semana al proyecto Alunmiño se trata de una iniciativa promovida por el Colegio de Educadores Sociales de Galicia y por el Sergas que llega al municipio con el apoyo del Ayuntamiento para luchar contra la soledad no buscada de las personas mayores y al tiempo promover en este colectivo los hábitos saludables explica la educadora que estará al frente de este programa que en función de los intereses de las personas que participen se definirá un calendario de acciones que pueden ir desde quedadas para hablar y tomar un café hasta charlas sobre temas relativos al bienestar la salud o paseos en grupo en principio se establecerán reuniones semanales todos los viernes en el centro cívico espacio municipal en el que desarrollan las escuelas deportivas municipales y en el que está también la asociación de jubilados de NEDA el proyecto está abierto al conjunto de la ciudadanía si bien la prioridad será favorecer las relaciones interpersonales y el apoyo social a la población de más edad buscando que disminuya los sentimientos de soledad y por ejemplo mejorando la adherencia a los tratamientos FENES se suma a la limpieza simultánea de ríos que tendrá lugar este fin de semana dos entidades FENESA SAETNA y la asociación para la custodia del bosque atlántico Betula participarán en la 17ª limpieza simultánea de ríos que tendrá lugar este domingo 29 de septiembre esta iniciativa de limpieza ambiental que se desarrolla en 56 ayuntamientos de toda Galicia contará con la colaboración de más de 70 entidades entre asociaciones centros de enseñanza y colectivos ecologistas con el objetivo de preservar los ecosistemas fluviales de la comunidad la concejala de medio ambiente de FENES María del Carmen Martínez ha subrayado la importancia de esta jornada ya que nuestros ríos son una parte esencial del paisaje y del ecosistema local la limpieza simultánea de ríos es una oportunidad de unir esfuerzos y concienciar a la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente esta acción que en el caso de FENES recorrerá el río Bá está financiada por Aguas de Galicia la Diputación de Coruña y la Confederación Hidrográfica del Miño y forma parte de un amplio esfuerzo para preservar los recursos naturales y fomentar el compromiso ecológico entre la población la delegada territorial de la Junta en Ferrol Martina Neiros ha puesto en valor el apoyo del gobierno gallego en los deportes y lo ha hecho en la presentación de la Copa de Voleibol Junta de Galicia que se celebra este fin La delegada territorial de la Junta en Ferrol Martina Neiros junto al alcalde de San Sadurniño Secundino García han participado en el ayuntamiento en la presentación de la Copa de Voleibol Junta de Galicia que se dirimirá este fin de semana en el pabellón municipal la cita en la que cada año se enfrentan los mejores equipos femeninos y masculinos clasificados en la campaña pasada entre los que se encuentra el primer equipo del club local Aldebaran y se llevará a cabo en formato de semifinales los partidos darán comienzo a las 10 de la mañana tanto en la jornada del sábado cuando se juega la competición femenina como en la del domingo la masculina las finales se disputarán a las 5 y media de la tarde por su parte la delegada territorial destacó durante su intervención en la importancia del deporte como una herramienta fundamental para la formación de los jóvenes para la promoción de hábitos de vida saludable y sobre todo como un vínculo de unión y comprometió el respaldo del gobierno gallego al fomento del mismo ya que la competición se encuadra dentro de la actividad de la promoción deportiva que contempla el convenio entre la Secretaría General para el Deporte y la Federación Gallega de Vólibol que asciende este año a cerca de 92.000 euros de ayuda y si hablamos del tiempo de cara a este fin de semana mejora bastante la situación despedimos a las precipitaciones ya que predominarán los cielos soleados acompañados también de nubes pero sin esas lluvias de estos días de atrás y también las temperaturas irán subiendo de manera gradual aunque ya de cara al próximo periodo volverán los chubascos y la caída de los valores a partir de mañana mejora sustancialmente la situación meteorológica acompañada de mejor tiempo y una subida de temperaturas se espera por tanto para los próximos días una alternancia de periodos de cielos nublados con otros más claros donde ya no nos acompañarán los chubascos tras las lluvias de estos días de atrás mañana las precipitaciones nos abandonan y es que tras el paso del frente de estos días la tendencia será ir ganando influencia anticiclónica el sábado tendremos una jornada marcada por la alternancia de cielos nublados con otros más claros aunque destacarán las nubes panorama similar se repetirá el domingo aunque en esta ocasión la presencia del sol será más dominante ya que convivirá con alguna nube alta a lo largo de la jornada pero de nuevo al comienzo del próximo periodo volverán los persistentes chubascos y la bajada de los termómetros pero por el momento las temperaturas serán normales para esta época del año con unas mínimas que descienden y máximas que suben mañana sábado las mínimas estarán en los 10 grados mientras que las máximas subirán a los 21 unos valores que seguirán subiendo el domingo llegando las máximas a los 24 grados pero estos valores volverán a descender de cara a la próxima semana finalizamos este espacio informativo recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de youtube o en la radio metro fm en la 90.6 nosotros nos despedimos pero volvemos el lunes con toda la información de ferrol y comarca pero antes a continuación les dejamos con espacio abierto y posteriormente con el programa al primer toque que pasen un feliz fin de semana les esperamos el lunes aquí en los informativos de televisión ferrol y